En este vídeo os vamos a explicar brevemente cómo localizar un artículo científico en el catálogo CISNE. Para ello necesitamos acceder al catálogo CISNE desde la web de la biblioteca. El método más rápido para localizarlos si sabemos su nombre es escribir el título del mismo entre comillas para que nos busque exactamente ese título. Si no sabemos su nombre exacto podemos escribirlo sin las comillas y filtrar en formato por artículo. Una vez localizado el artículo que nos interesa debemos pinchar el enlace ver texto completo para acceder al documento. Ten en cuenta que posiblemente tendrás que identificarte con tu correo UCM. En el próximo vídeo os enseñaremos cómo localizar artículos científicos en las principales bases de datos de psicología. ¡Os esperamos!